¡Un aplauso para Luz de Luna! Hijita, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz y muy emocionada. Jamás pensé que iba a cantar junto a León de la Cumbia. Bueno, espero que les guste mi presentación, porque la música es lo que más amo en la vida. Y les quiero mandar un fuerte saludo a toda mi familia. ¿Estás lista, mi amor? Claro que sí. Es tu momento de brillar. ¡Fuerte la palma para Luz de Luna! Ahora sí, ya estamos listos. El siguiente tema es un tema que ustedes lo volvieron su favorito desde el primer día que se los canté. Para ustedes, con mucho cariño, ¡Júrame! 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 Cúrame que estarás siempre a mi lado Cúrame, cúrame Qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Cúrame mi amor que no me dejarás Cúrame mi amor que siempre me amarás Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame mi amor que no me dejarás Cúrame mi amor que siempre me amarás Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Han brillado como siempre, mis amores Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame y y y y y